Se calcula que en el mundo se desperdicia una tercera parte de los alimentos que se producen para el consumo humano, lo que representa aproximadamente 1.300 millones de toneladas de comida al año. Según datos del Banco Mundial, en México se desperdician 20.4 millones de toneladas al año. Los alimentos que más se desperdician son verduras, frutas y tubérculos. Actualmente, la inteligencia artificial es una aliada de la industria agroalimentaria y está revolucionando la manera de producir, distribuir y consumir alimentos, además de ayudar a productores agrícolas, pecuarios y pesqueros a no desperdiciar alimentos en sus procesos de producción. Un ejemplo de ello es la agricultura de precisión, que se vale de información que se recoge de sensores GPS, drones y satélites para conocer mejor las variaciones del suelo y los cultivos. Esto permite a los productores tomar mejores decisiones para optimizar el rendimiento de sus cultivos. Por otra parte, una empresa holandesa desarrolló un sistema que con algoritmos y analítica predictiva ralentiza la producción y llega a detenerla cuando se llena el tanque de almacenamiento, lo que hace que aminore el riesgo de sobreproducción y minimiza el desperdicio. Tetra Pak, empresa especializada en soluciones de envasado, está desarrollando sistemas para detectar test perfectos en los envases, ya que estos defectos son una de las causas principales de desperdicio de alimentos. También existen aplicaciones que mediante Machine Learning calculan la demanda de forma más precisa, lo que posibilita la disminución de los alimentos que se desperdician en los supermercados. Para la industria restaurantera hay ya herramientas de inteligencia artificial para hacer sus cocinas más rentables y que reducen considerablemente el desperdicio de alimentos. Y otras aplicaciones están enfocadas a ofrecer la comida sobrante del día anterior a menor precio en cafeterías y restaurantes. Incluso la aerolínea Etihad Airways de Emiratos Árabes Unidos implementó un proyecto piloto con la empresa de tecnología de alimentos Lumitix para diferenciar e identificar los tipos y las cantidades de alimentos sin consumir, sin que sea necesaria la intervención humana.